no solamente se les dio poder y autoridad a los doce apóstoles para anunciar el evangelio para sanar los enfermos y para echar fuera demonios sino también se les dio aquellos 70 y si se les dio también el poder aquellos 70 quiere decir entonces que lo que asegura este señor el señor flaviano amatuli valente autor del libro titulado la iglesia católica y el protestantismo del ministerio apóstoles de la palabra en la página 15 en el capítulo 2 donde dice que solamente a los apóstoles se les dio la autoridad de anunciar el evangelio una vez más le quiero recordar esto se hace con un propósito como el pueblo nunca leía la escritura y aún mucho pueblo todavía está defendiendo tradiciones y no la palabra pero a partir de esta fecha escuchando este mensaje muchos ya se van a dar cuenta que el poder no residió solamente en los apóstoles y se fue el poder porque cristo les dijo a los discípulos y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en judea en samaria y hasta lo último de la tierra y como cuántos había en el aposento alto cuando vino poder como 120 entonces fue sobre un grupo grande que vino el poder de dios usted sabe y aquí vienen cosas que yo no había pensado usted sabe que la iglesia católica tiene sacerdotes dedicados a hacer exorcismos es decir echar fuera demonios la mayoría viene y no invoca el nombre del señor echa agua bendita y otras cosas más pero supuestamente los demonios salen o sea hay exorcistas en la iglesia católica hay sacerdotes que tienen ese trabajo de echar fuera demonios supuestamente ahora cómo podrían echar fuera demonios si es que esto hubiera sido solamente para los doce apóstoles sin embargo vemos que en otro grupo más el señor dio este poder estamos entendiendo volvamos a mateo capítulo 10 ojalá que no se me esté cansando porque este tema está interesante y usted va a descubrir en donde está plantado y si descubre que usted está mal fundado en lo que ahora conoce por favor saliendo de aquí se va y se confiesa y pide perdón y comulga y ya se queda allá y si usted descubre que la palabra de dios dice otra cosa entonces se me queda aquí y va pregonando la palabra de dios porque usted tiene también la autoridad es más que le parece le digo cuando yo estoy predicando me llegan datos de última hora venga conmigo y vamos a leer marcos capítulo 16 estos son datos de última hora que no los traía en mente y damos gracias a dios porque el señor los pone en estos momentos y vamos a leer lo que dice del verso 15 en adelante y recuerde que si usted lee algo diferente a lo que yo estoy leyendo es que estoy usando la biblia latinoamérica de origen católico de ediciones paulinas ya lo tenemos vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación está hablando ahí a los 12 vamos a decirlo así o a los 11 11 porque judas ya había muerto y les dijo vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación o a toda criatura oiga lo que dice el verso 16 el que crea y se bautice se salvará y el que se resista a creer se condenará pero oiga lo que dice acá y estas señales acompañarán a quienes a los que creen acá dice estas señales acompañarán a los que crean dice en mi nombre echarán los malos espíritus de las personas y hablarán nuevas lenguas tomarán con sus manos las serpientes y si beben algún veneno no les hará daño pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán ahora a quien les está diciendo aquí el señor a los 11 porque judas ya se había ahorcado pero que es lo que les está diciendo a los 11 vayan por todo el mundo lleven este mensaje este evangelio a toda criatura les da la autoridad a los primeros a los 11 que quedaron vayan y prediquen este evangelio a toda criatura al que crea bautícenlo dice el que no cree va a ser condenado o ya es condenado y estas señales seguirán a quien a los que creen oiga esto les está diciendo a los 11 anuncie en este evangelio ahí les da el poder a ellos les dice a los que crean bautícenlos y a los que crean les seguirán estas señales verso 17 estas señales seguirán a los que creen en otras palabras en los que creen se verán estas señales en mi nombre echarán fuera demonios no que es algo solamente para los 12 este es un mandamiento es una autoridad la verdad es un poder para todo el que cree en cristo y eso lo dice marcos 16 17 oiga esto dele un aplauso al señor aleluya dice así en esta biblia latinoamérica de las ediciones paulinas dice así estas señales les está diciendo a los 12 que supuestamente son los únicos que recibieron el poder para predicar la palabra estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre echarán fuera demonios acá dice espíritus malos esta es una señal que se manifestará en todo creyente en cristo hablarán nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán entonces ahí hay varias cosas que no son exclusivamente para los 12 apóstoles del señor sino para todo creyente recuerde que precisamente lo que dice el presbítero Flaviano Amatuli Valente en su libro la iglesia católica y el protestantismo en la página 15 en el capítulo 2 el mismo hace esta pregunta capítulo 2 verso 1 le estoy leyendo aquí lo que dice este señor Jesús dio a todos sus discípulos los mismos poderes el mismo contesta y dice no Jesús no dio a todos sus discípulos los mismos poderes capítulo 2 verso 2 dice a quienes Jesús dio poderes especiales y el mismo contesta Jesús dio poderes especiales a los 12 apóstoles en la página 16 hace otra pregunta y dice cuáles son los poderes que Jesús dio a sus apóstoles esto es a los 12 y el dice los poderes que Jesús dio a los apóstoles son 3 anunciar el evangelio quiere decir que eso solamente tenía que hacerlo uno de los 12 o los 12 la otra cosa celebrar el culto de la nueva alianza y guiar al pueblo pero estamos descubriendo que aparte de los 12 hubieron millones más y habrá millones más porque ya vimos que se extiende al creyente Mateo capítulo 10 y verso 7 estamos comparando y descubriendo por medio de las sagradas escrituras si el poder que recibieron aquellos 12 discípulos del Señor es el mismo poder que recibieron los 70 o 72 como dice esta Biblia Latinoamérica Mateo capítulo 10 ya lo tenemos verso 7 veamos que dice ahí mientras vayan caminando proclamen que el reino de Dios se ha acercado les dijo a los 12 vayan y díganle a la gente el reino de los cielos se ha acercado a ustedes se recuerda con que comenzó a abrir el nuevo testamento Juan el Bautista su predicación era arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado ahí en Mateo capítulo 3 también nuestro Señor Jesús comenzó a predicar y sus primeras palabras al comenzar a predicar fueron arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a estos 12 que el Señor llama les dice vayan y el mensaje que van a llevar va a ser este díganle a la gente arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado ahora veamos si a los 70 les dio el mismo mandamiento porque si les dio el mismo mandamiento entonces el poder de anunciar el evangelio el poder de echar fuera demonios el poder de sanar a los enfermos no se quedó solamente en los 12 sino siguió en los 70 y siguió hasta los creyentes del día de hoy Lucas capítulo 10 verso 9 lo que vimos en Mateo capítulo 10 verso 7 es que el Señor les dijo vayan y el mensaje que quiero que les den es que les digan el reino de los cielos se ha acercado Lucas capítulo 10 verso 9 a ver que les dice el Señor a los 70 sanen sus enfermos y digan a ese pueblo el reino de Dios ha llegado a ustedes entonces se les dio la misma autoridad o no entonces lo que dice este Señor el presbítero Flaviano Amatuli Valente en su libro la iglesia católica y el protestantismo está correcto al decir que solamente a los apóstoles se les dio ese poder o está incorrecto está incorrecto lo decimos nosotros no Señor la palabra de Dios lo está diciendo aquí estamos viendo que lo mismo que les encargó a los 12 les encargó a los 70 y lo mismo le dice a usted el mensaje que usted y yo llevamos es arrepiéntase vuelva hacia Dios Dios le está esperando con los brazos abiertos porque el reino de los cielos ha venido a la tierra el Dios de los cielos bajó a visitarnos ahí derramó su sangre y usted puede ser salvo de esta generación perversa ese es el mensaje que llevamos todavía hasta el día de hoy por lo tanto la autoridad y el poder está en el creyente no en ciertos personajes privilegiados nada más vamos a ver lo último aquí Mateo capítulo 10 versos 9 y 10 por eso le digo que esto toma tiempo porque hay que descubrir muchas cosas para que no quede duda ahí nos vamos a dar cuenta si estamos bien o estamos mal Mateo capítulo 10 versos 9 y 10 no traten de llevar ni oro ni plata ni monedas de cobre ni provisiones para el viaje no tomen más ropa de la que llevan puesta ni bastón ni sandalias porque el que trabaja tiene derecho a comer ahí dice algo en su biblia no lleven alforja verdad la alforja todavía en estos días se ve la he visto aún aquí en Estados Unidos la alforja es aquella cosa que se hace de cuero a veces se hace de tela y es algo que el hombre se pone en el hombro y cuelga una bolsa para el lado del frente y una bolsa para la parte de atrás ahí se va al trabajo y lleva su comida o lleva alguna herramienta pequeña para poder cargar aquello aquí lo usan los que usan motocicletas usted va a ver por ahí algunos que atrás traen una alforja que tiene bolsita a un lado y bolsita al otro y la tienden encima del asiento allá nuestros pueblos las usan en los caballos en ancas de los caballos atrás ahí es donde le ponen esas alforjas que tienen la bolsita a un lado y la bolsita al otro lado entonces ahí el Señor les dice a los doce no lleven alforja vayamos a Lucas al capítulo 10 y al verso 4 que dice en su biblia no llevéis alforja fíjese bien era lo mismo que les había dicho a los doce no lleven alforja no lleven dinero en otras palabras no quieran cargar con todas las cosas materiales no lleven doble ropa doble calzado tengan fe que a donde quiera que yo vayan si trabajan para mí dijo el Señor allí les supliré lo que ustedes necesitan les dijo a los doce y les dijo a los setenta entonces son las mismas ventajas son las mismas responsabilidades son los mismos poderes son las mismas autoridades que el Señor le da a cada uno estamos entendiendo hasta ahí lo último que les voy a leer está en Mateo capítulo diez verso once al verso quince esto es para saber si el Señor les confirió la misma autoridad a los doce que a los setenta o a los setenta y dos como habla esta Biblia de origen católico que estoy leyendo y usted me va a decir al final a leer Lucas si es lo mismo que les dijo a los doce Mateo capítulo diez de los versículos once hacia el quince dice así en todo pueblo o aldea en que entren vean de que familia hablan en bien y quédense ahí hasta el momento de partir al entrar en la casa pidan la bendición de Dios para ella si esta familia merece la paz la recibirá y si no la merece la bendición volverá a ustedes donde no los reciban ni los escuchen salgan de esa familia o de esa ciudad sacudiendo el polvo de los pies yo les aseguro que esa ciudad en el día del juicio será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra vean lo que dice el verso dieciséis fíjense fíjense que los envío como ovejas en medio de lobos por eso tienen que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas vayamos a Lucas capítulo diez y ahí vamos a terminar con estos puntos tan importantes vamos a leer del verso cinco en adelante Lucas capítulo diez verso cinco en adelante ya para terminar de hacer esta comparación para saber si recibieron la misma autoridad del mismo poder los doce que los setenta o setenta y dos que dice esta biblia de origen católico la biblia latinoamérica ya lo tenemos en la casa que entren digan como saludo paz para esta casa si ahí vive un hombre de paz recibirá esta paz de ustedes que le traen pero si no la merece la bendición volverá a ustedes quédense en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den porque el obrero merece su salario no vayan de casa en casa en toda ciudad que entren y los acojan coman lo que les sirvan sanen a los enfermos y digan a ese pueblo el reino de Dios ha llegado a ustedes pero en cualquier ciudad donde entren y no los acojan salgan a las plazas y digan hasta el polvo de la ciudad que se nos ha pegado en los pies los acudiremos y se los dejaremos con todo sépanlo bien el reino de Dios está muy próximo yo les declaro que en el día del juicio la ciudad de Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad les hago la pregunta una vez más porque esto es importante y esto se va a estar escuchando en Guatemala donde a mí me dieron este y otros libritos más porque no fue el único que me dieron de estos mismos ya me llegaba uno en una vez me llegaba otro en otra vez como diciendo si no le hizo efecto la primera flecha la otra posiblemente o la otra y al final me llené de muchos libritos de estos no sé dónde quedaron este me quedó y me está sirviendo ahora y este mensaje lo van a estar escuchando en Guatemala gloria a Dios dale un aplauso al Señor con todo su corazón esto lo voy a estar sacando en un libro ya próximamente pero qué les parece recibamos otros testimonios más o ya se cansó vengase pues Hechos capítulo 8 esto es para descubrir si el poder de anunciar la palabra como dice el presbítero Flaviano Amatuli Valente de la Iglesia Católica del libro titulado La Iglesia Católica y el Protestantismo ya que en la página 15 en el capítulo 2 y en la página 16 asegura que solamente a los apóstoles a los 12 apóstoles se les dio el poder de anunciar el Evangelio y que a nadie más de los discípulos le dio ese poder si el Señor no les dio ese poder a nadie más que a los 12 entonces tendríamos que decir que los 70 se fueron predicando sin el mandamiento del Señor y ahí cometemos un grave error porque aquí en la Biblia está asentado que el Señor mandó a aquellos 70 y les dio autoridad para que predicaran y les dio autoridad para que sanaran y les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo entonces al decir que solamente a los 12 les dio autoridad es ir en contra de la misma palabra que dijo el Señor porque aquí está asentado que mandó a otros 70 y aquí sale alguien que también salió a predicar Hechos capítulo 8 ya lo tenemos verso 1 hacia el verso 5 dice así y Saulo consentía en su muerte esto es cuando acababan de matar a Esteban en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles o sea que los apóstoles quedaron en Jerusalén a ellos no les hicieron nada no los amenazaron pero a todos los demás los persiguieron y tuvieron que salir verso 2 y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel oiga lo que dice el verso 4 pero los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo que predicando el evangelio los que fueron esparcidos aparte de los apóstoles aparte de los 70 y Lucas el escritor del libro de los hechos dice y los demás cristianos fueron esparcidos e iban por todas partes y que iban haciendo predicando el evangelio y la versión católica dice anunciando el evangelio y el señor Flaviano Amatuli Valente dice que a nadie aparte de los apóstoles se le dio el poder de anunciar el evangelio y aquí estamos viendo que cuando vino la persecución a la iglesia en Jerusalén salió una multitud porque le digo una multitud porque estamos hablando ya del capítulo 8 del libro de los hechos y en el capítulo 2 se convirtieron 3 mil judíos y fueron bautizados 3 mil judíos y en los demás capítulos 4 y 5 se convierten otros miles más y después viene la persecución y todos esos convertidos salen y la palabra es clara verso 4 hechos capítulo 8 verso 4 los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio la misma biblia católica le está diciendo al señor Amatuli que no está bien que los que fueron esparcidos ahí al principio de la iglesia cristiana se fueron anunciando el evangelio entonces no soy yo la misma biblia católica lo dice veamos lo que dice el verso 12 hechos capítulo 8 y en el verso 12 hasta el nombre se les quedó grabado ya dice así hechos capítulo 8 verso 12 estoy leyendo en la biblia latinoamérica de origen católico pero cuando creyeron a felipe que anunciaba la buena nueva del reino de dios y el nombre de jesucristo empezaron a bautizarse hombres y mujeres ahí ya denle un aplauso al señor y luego le digo pero déselo con todo el corazón gloria a dios allí ya no fueron los 12 ya no fueron los 70 ya no fueron los que fueron esparcidos por otros lados aquí habla muy específicamente de un hombre felipe era un diácono era un sirviente para los hermanos que son diáconos ya saben cuál es su título cuando se ponga aquí diácono y luego levanta el pecho sepa que está anunciando que es un sirviente como dicen en México malamente allá a la sirvienta le dicen la doméstica así es que ya sabe hermano cuando veamos ahí diácono es un doméstico del señor si a mí me dice hermano usted es un pastor es un enviado es un mensajero del señor un cartero vamos así es que no llegamos a nada gloria a Dios vayamos rápidamente a hechos capítulo 8 versos 14 hacia el 16 quiero que vea esto porque es muy importante en Jerusalén los apóstoles supieron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios y les mandaron a Pedro y a Juan estos vinieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo ya que todavía no había bajado sobre ninguno de ellos y solo estaban bautizados en el nombre del señor Jesús verso 17 les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo ahí hay un dato muy especial si solamente a los 12 apóstoles se les dio la autoridad de anunciar el Evangelio de sanar a los enfermos de reprender demonios acá iba uno de los diáconos uno de los que habían sido escogidos solamente para llevarles la comida a las viudas y a los huérfanos ese también salió huyendo por la persecución y allá se puso a predicar este supuestamente no tenía autoridad porque no era más que un diácon un sirviente no era uno de los grandes apóstoles no era siquiera uno de los 70 era uno de los que servían las mesas y acá llegó predicando ahora en estos últimos versículos Hechos capítulo 8 del verso 14 al 16 descubrimos algo que los apóstoles los 11 que se quedaron en Jerusalén ya para entonces eran 12 porque se escogió otro para reemplazar a Judas los 12 que estaban en Jerusalén al oír que en Samaria se había recibido el evangelio porque Felipe un diácono un sirviente de ellos habían dado predicando la gente recibió en Samaria dice los apóstoles en Jerusalén enviaron allá a Pedro y a Juan los apóstoles en conjunto se pusieron de acuerdo para que fuera alguien apoyar a Felipe al diácono al sirviente que andaba predicando la palabra de Dios y allá se fueron dos de los más conocidos Pedro y Juan ¿para qué? para ayudarle a Felipe ya Felipe había predicado ya la gente había recibido ya había hecho lo primero ahora ellos iban a hacer la segunda parte entonces apoyaron lo que hizo Felipe entonces Felipe no iba por su cuenta Felipe era enviado ya no por Cristo personalmente sino por el Espíritu que había descendido y que estaba morando en Felipe porque dijo el Señor cuando venga el Espíritu Él los guiará a toda verdad y a toda justicia y Él os recordará lo que yo os he dicho vayamos a Romanos capítulo 15 y en el verso 20 solamente vamos a comprobar por la palabra de Dios que acá aparece otra persona que no es de los doce que no es de los setenta que no es ni de los tres mil ni de los cinco mil que se convirtieron después que cuando Felipe se fue a predicar a Samaria este hombre se gozaba en que mataran a uno de los siervos de Dios ahora acá lo vemos Romanos capítulo 15 ya lo tenemos y verso 20 dice así habla el apóstol Pablo un hombre que no anduvo ni con los doce ni fue discípulo de Cristo ni anduvo con los setenta ni fue esparcido de Jerusalén un hombre que apareció muchos años después Romanos capítulo 15 verso 20 dice así pero he tenido mucho cuidado y de esto me honro de no predicar en lugares donde ya se conocía a Cristo y de no construir sobre bases que ya hubieran puesto otros mire que tremendo este este ni estuvo con los doce ni con los setenta ni estuvo en el aposento alto ni fue esparcido con aquellos primeros cristianos aparece muchos años después y dice yo salí a predicar y quise ir a predicar donde no había predicado nadie ni los doce ni los setenta ni los que fueron esparcidos yo me fui para otro lado a predicar que le dirá el señor Flaviano a Matuli al apóstol Pablo porque él dice en su libro la iglesia católica y el protestantismo en las páginas quince y dieciséis que el poder de anunciar el evangelio solamente se les dio a los doce y a nadie más que le dirá al apóstol Pablo este señor que se fue predicando por su cuenta que iba en contra de la voluntad de Dios que no debería de predicar no le puede decir eso porque Pablo tiene una autoridad de parte de Dios para callar a cualquiera de nosotros que se quiera oponer a lo que dice la Sagrada Escritura Pablo dice pero he tenido mucho cuidado y de esto me honro de no predicar oiga este está hablando muy libremente de predicar me he cuidado de no predicar en lugares donde ya se conoce a Cristo y de no construir sobre bases que ya hubieran puesto otros él dice yo he predicado y me he cuidado de no entrar a donde ya entraron otros estoy predicando y quien le va a decir que no él es una de las autoridades bíblicas que podemos decir tomaremos este libro como base del señor Flaviano Amatuli Valente o tomaremos como base la Sagrada Escritura no podemos irnos por otro lado ahora porque le digo esto porque el ministerio de este señor se autodenomina apóstoles de la palabra quiere decir enviados con la palabra del señor con las verdades de Dios y el tema que yo le estoy tocando ahora le titule el catolicismo y las escrituras entonces aquí no hay otra más que ajustarnos a la palabra de Dios y nosotros estamos sacando en la escritura que no fue solamente a los doce que fue a otros setenta y a otros miles y a otros miles y a Pablo que aparece aquí diciendo que él predica y predica y predica y no hay quien lo detenga de predicar gloria a Dios vayamos a otra hoy ahora si ya le estoy terminando segunda de corintios capítulo 2 y verso 12 el apóstol Pablo hablando todavía dice así entonces fue que cuando llegué a Troade para predicar el evangelio de Cristo y el Señor me abrió las puertas ahí me detengo dice Pablo entonces fue que cuando llegué a Troas o Troade para qué para predicar el evangelio Pablo se metió por todos los rincones del medio oriente por muchos lugares hasta donde los de mando habían llegado y fue predicando el evangelio la otra que le leo ya esto ya son puras escrituras que rápido nos vamos Galatas capítulo 1 versos 11 y 12 ponga mucha atención por eso le digo que decirle algo al apóstol Pablo hermanos es meterse uno en problemas porque este hombre yo creo que si por carta lo sentimos medio pesado yo creo que en persona dicen la tradición dice que era mucha parrito pero yo creo que daba miedo nada más preguntarle algo porque a poco le da unos chicotazos ahí mire lo que dice acá Galatas capítulo 1 verso 11 y 12 pero sepan hermanos que el evangelio que les prediqué no es doctrina de hombres y tampoco lo recibí o lo aprendí de un hombre sino por una revelación de Cristo Jesús oiga yo creo que no cometo un error ni un pecado pero es como si el apóstol Pablo dijera mire señor presbítero Flaviano Amatuli Valente autor del libro la iglesia católica y el protestantismo que escribe en la página 15 y 16 y dice que solamente a los 12 se les dio la autoridad de anunciar el evangelio sepa sepa Flaviano Amatuli que el evangelio que les prediqué no es doctrina de hombres y sepa que tampoco lo recibí o lo aprendí de un hombre sino que lo que prediqué fue una revelación directa de Cristo que podemos decir la última la encontramos en primera de Corintios capítulo 9 y vamos a leer del verso 16 al verso 18 si no yo no tendría ningún mérito con solo anunciar el evangelio pues lo hago por obligación pobre de mí si no anuncio el evangelio si lo hiciera por iniciativa propia podría esperar recompensa pero si la cosa no viene de mí no hago más que cumplir con mi oficio que haré entonces para merecer una recompensa al anunciar el evangelio lo daré gratuitamente sin valerme de los derechos que me reconoce el evangelio aquí hay tres cosas cosas muy importantes en el verso 16 Pablo dice que predicaba porque predicaba predico porque tengo una obligación así es que nadie me diga que no predique porque es una obligación que yo siento dentro de mí es una responsabilidad como diciendo para eso fui llamado y dice pobre de mí si no anuncio el evangelio como diciendo esa es mi vida ese es mi alimento esa es mi razón de vivir hay de mí si no predico el evangelio como diciéndole señor amatul y valente hay de mí si yo no hubiera predicado me muero yo sin predicar la palabra pero es que solo los doce usted dirá que solo los doce pero el espíritu está en mí y el espíritu me lleva cautivo y me hace hablar entonces es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres dele un aplauso al señor y le termino con lo que dice el verso 18 el verso 18 Pablo dice que haré entonces para merecer una recompensa y dice el mismo al anunciar el evangelio lo daré gratuitamente sin valerme de los derechos que me reconoce el evangelio en otras palabras dice yo tengo derechos yo tengo autoridad y no de hombres a mí no vinieron los apóstoles y me ungieron dice yo no anduve con los apóstoles ni ningún hombre vino a evangelizar dice a mí Cristo me encontró rumbo a Damasco iba persiguiendo a los cristianos ahí me tiró a tierra y ahí me dio la vuelta y yo lo que conozco no lo traigo porque un hombre me lo enseñó es pura revelación de Dios así es que señora amatul y valente hágase a un lado porque no es por ahí denle un aplauso y ahí terminamos gloria a Dios póngase de pie y perdóneme por haberlo entretenido tanto que no es por ahí